Es un festival creo que muy divertido porque arranca en lugares históricos y termina en bares todas las noches, así que es una manera de estimular la movida nocturna en San Isidro. Y bueno, yo lo estoy esperando con mucha ansiedad porque este año la programación yo creo que es impecable, una mezcla extraordinaria de grandes artistas, bien del género del jazz, con el I+, que es esto del género del jazz que de alguna manera u otra se emparenta con otros géneros musicales, así que bueno, yo creo que va a ser una fiesta en continuado, empieza el 17 de octubre en el Museo Poirredón con Guilespi, nada menos, sigue con nuestro Nicolás Pose, Andrés Hayes con su quinteto, un cierre de Locos en la cancha número uno del Casi con Hatcher dirigiendo una orquesta sinfónica y el Jorge Navarro Trío que creo que va a ser un concierto multitudinario y después el circuito de bares que también tenemos orquestas típicas de jazz, Elena Cush, creo que va a estar muy muy divertido. El festival ya está en nuestra página web sanisidro.gov.ar, está toda la programación y la biografía de los artistas, es con entrada libre y gratuita y está también allá señalado el circuito de bares que por supuesto también es gratuito. Cada vez más la gente local quiere disfrutar el lugar en el que vive. Antes los consumos culturales se hacían en la ciudad de Buenos Aires, San Isidro era un poco un lugar, un suburbio y hoy está teniendo un peso específico desde el punto de vista de lo urbano, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la cultura y por supuesto desde el punto de vista del deporte que hace que la gente cada vez más se quede acá. Y San Isidro aparte tiene esta cosa todavía de vecino, de estar con los otros, de gente que uno conoce y eso se nota mucho en los eventos culturales. San Isidro yo creo que es claramente un referente, no solamente en música sino también en literatura, en museos, el manejo, creo, del plan de manejo de los museos en San Isidro es realmente una cosa que hay otros municipios que ya están invitando. Realmente nosotros lo sentimos como un verdadero homenaje, es un poco el premio a un trabajo que se ha hecho visible. Pero sí, la verdad es que aparte tenemos una relación muy interesante con los artistas, a los artistas les encanta venir a San Isidro porque siempre tienen un espacio donde le generamos un espacio para hacer algo distinto. Yo creo que el Festival de Cine y Música en ese sentido es casi un mascarón de proa de la gestión en materia de artistas porque tienen que componer especialmente para esa película. Yo creo que el calendario es un calendario interesante.